Se dieron para pulgar, revolución para Aránguiz, la tiene Aránguiz, va tocando Chile, rojo que sube. Final del partido en Argentina, ganó el equipo al Luis Celeste 3 a 0 a Uruguay. Apostala, la única que se da apuestas o deportivas en el país. Para completar, señores, con los números de las estadísticas, Bolivia le ganó a Perú por un gol contra cero. Venezuela derrotó a Ecuador por dos goles contra uno, Colombia-Brasil 0 a 0. Y ahora Argentina consumó su victoria. River derrotó a Ecuador por tres goles contra cero. Avanza el equipo de Chile, cuidado con esto, Sánchez filtra bien, deja para Isla, cruza Brerentón. Gol. Brerentón. Gol de Chile. Gol de la Tras Andinas, señores. Gol de la selección Tras Andinas. Qué bien para ganar Isla. El pase para Brerentón. Brerentón y el hombre del fútbol inglés, el Bobby Rovers. Mucha efusividad en los abrazos. Corrieron todos los suplentes. Los chilenos saben, él está con los brazos arriba. Saben los chilenos lo clave que es. Y qué lástima. Gol de Brerentón. Chile 1. Paraguay 0. La combinación que nos torturó durante toda la jornada. Qué pase Alexis para Isla. Esa dupla fue indescifrable para Paraguay. Paraguay. El factor sorpresa es que cuando Isla gana, Brerentón se pasa a la zona de Alexis y más que como 9 aparece como 7 para sacar el disparo. El VAR va a chequear si es que la pelota no se fue en lo de Isla. Todo indica que vale el gol. Revive la Poquindo. Y Paraguay que especuló con el empate durante 70 minutos. Ahora tendrá que buscar el gol del empate. Se valida el gol. La convocatoria febrero 2022. Medicina, licenciatura en enfermería. Habilitadas por el CONES. Aprendizadas por la ANEAES. Vidal, Sagranda Chile. Recoge Alexis Sánchez. Abierto Isla solo. Con peligro segundo en camino. Mal disparo de Zurda. Gol. Gol de Chile, Isla. Corren todos y es carnaval chileno. Isla. Sobre la misma banda. Sobre la derecha el ataque de Chile. Sobre la izquierda en defensa de Paraguay. Chile lo festeja Reviara. Y a costillas de la albirroja. Chile 2, Paraguay 0. Federico Arias. Qué noche. Qué partido que puede dejar tanto, ¿verdad? Porque en el tema de equipos sin reacción, la reacción de Chile es sensacional. Vidal, la jugada, la jugada, arranca con taco desde la izquierda. Vidal se la lleva como el mejor extremo. El mejor extremo. La toca para Alexis. Ahí está Alexis. La calidad que todavía perdura de un jugador que estuvo en el primer nivel mundial en su momento y que con dos pases simplifica las cosas. Porque Alexis esta vez queda cerca de la media luna. Abre la pelota para la llegada de Isla. Otra vez Isla gana en la espalda de Arzamendia. Otra vez nadie lo cubre. Y sobre la marcha dentro del área resuelve muy bien el lateral. Cambia la pelota del pie derecho al izquierdo. Pusila a Andoli. Otra vez pelota al segundo palo. Y Chile lo festeja así como lo que es el gol que le da vida todavía. Que le da sentido todavía en esta eliminatoria.